decirlo aquí, que somos un gobierno de coalición. He dicho antes que me siento orgullosa de formar parte de él, lo voy a decir, creo que es el mejor gobierno de la democracia. El mejor gobierno de la democracia. No sería capaz de relatarles, a pesar de que tengo buena memoria, la cantidad de normas que hemos aprobado a pesar de una pandemia, a pesar de una guerra, a pesar del volcán de La Palma, a pesar de multitud de catástrofes. Somos el mejor gobierno de la democracia y, si me permiten, quiero darle las gracias a María Jesús Montero, por supuesto a mi equipo, que estuvo negociando con el equipo del gobierno del Partido Socialista, pero sí le agradezco especialmente a la ministra María Jesús Montero, con la que negocié el último día y las últimas horas de madrugada, por supuesto, y al equipo de Hacienda, con el que saben que, más allá de las negociaciones que emprendamos, siempre resolvemos por el bien de nuestro país y siempre con una actitud muy positiva. Por tanto, somos hasta un gobierno, fíjense, en este sentido diferente, frente a lo que estamos observando en otros gobiernos de coalición de muchas autonomías. Pero es verdad que, soy clara, estamos muy contentas porque se ha congelado este salario y se ha prorrogado el 2%, que recuerden ya en la anterior negociación, que también estaba el secretario de Estado Nacho Álvarez y Josep Vendrell, que están aquí, y el equipo de Hacienda costó mucho. Recuerden la negociación del índice de competitividad de solo permitir la revalorización de los arrendamientos en el 2%. Esto se prorroga, pero creo que la ley de vivienda ha de salir adelante. Y vuelvo a decir que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país.